Aquí les traigo la cumbia de Tomás Él es un compa conocido por aquí Quiere cerveza y algo para sonreír Cada quien le hace su lucha para vivir Es enfadoso como coche y jabalí Cuando se enoja es un chile chiltepil Dice la gente cuando lo mira venir La ven la chela porque viene Tomásín Tomásín por el peso Quiero con cualquier pretexto Y dice que déjeme un trago de esto Julián Álvarez Y eso es lo que ellos van a dar Ahí va el borrachito Toma tequila, toma coñac Toma charanda, toma lo que hay Con cerveza se va a empedar Con una cubita se va a curar Con un whisky va a rematar El borrachito Ahí va el borrachito El borrachito Ahí va el borrachito El borrachito quiere tomar cualquier pretexto Como costejar El final no hay que dar más Borrachito Morrachito Amigo del pomito Le dice el chupito Y aquí estamos Julián Álvarez Y su norteño anda Estoy en la escuela Estoy muy contento Aprendo letras Aprendo números Estoy en la escuela Estoy muy contento Aprendo letras Aprendo números Aprendo números A ver muchachito Vamos a pasar listas Niño Chaque Presente Niño Moreño Presente Niño Mochi Presente ¿Y dónde está mi niño Julián? Esta que va pasando por ahí Yo fui el primero que la vi Esa es mi morra La buena tototota La asquerota La asperotota Me dice que conmoleado Que no madrudo Que no trabajo Que qué inventé Que estoy llenando Que no tengo ni carro Me siguen los borras Me siguen los borras La borrita que traigo Dicen que un tonto con suerte es mejor Yo no sé Tiene la bubi gorda Tiene gorda la cola Tiene gorda el chamorro Tiene gorda el petón Tonto Que tonto estoy Tonto Que tonto estoy Tonto Que tonto estoy Tiene la bubi gorda Tiene gorda la cola Buenas agarraderas Pa' meter la chinga Tonto Que tonto estoy Tonto Que tonto estoy Tonto Que tonto estoy Esa que va a pasar Conozco una negra Que las afloja Que las afloja Bailando Que las afloja Gozando Que las afloja Rompiando Conozco una negra Que las afloja Que las afloja Bailando Que las afloja Gozando Que las afloja Rompiando Sus caderas Pero mira Esa negra Si lo mueve Se le afloja Sus caderas Al moverla Se me enfojan Y no para Y no para De bailar Pero mira Esa negra Si lo mueve Se le afloja Buscaderas, almoveras se me antojan Y no para y no para de bailar ¡Baila, baila, baila! ¡Conozco una negra! ¡Conozco una negra! ¡Conozco una negra! ¡Bailando, gozando, gozando, llegó el bombón! ¡Conozco una negra! ¡Conozco una negra! ¡Conozco una negra! ¡Conozco una negra! ¡Eh! 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 Cuando yo era solterito, muy tranquilo me vaciaba Hoy pa' salir de la casa, me salgo muy de mañana Porque muy tarde no puedo, me descubro en la pisteada En la capuela del carro, tengo mis botas clavadas ¡Eh! 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 Me pasaba rogando a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Que esa cosa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías ¡Este es un baile bonito! Que nosotros te cantamos Pa' que lo bailen ustedes Y que la sigan pasando Pa' que nos cadene el intento Esto se va a poner bueno Ponga caliente a la voz Pa' que se ponga a moverlo ¡Ay! Que la suba pa' arriba ¡Ay! Que la baje pa' abajo Que bailen con nosotros Se ponen bueno el relajo Que no te aparen los diestas Que no se trempen el paso Pon a mover la cadera ¡Y la pata guarachando! ¡Ay! Que la suba pa' arriba ¡Ay! Que la baje pa' abajo Que bailen con nosotros Se ponen bueno el relajo Que no se aparen los diestas Que no se trempen el paso Pon a mover la cadera ¡Y la pata guarachando! Pon a este baile que traigo yo Se vuelve entonces si quiero Porque se hizo para bailar Porque se hizo para gozar Pon a este baile que traigo yo Se vuelve entonces si quiero Si no lo bailas Usted no pierdes Si te gusta ponte a bailar Y véngase a bailar Con su compa Julián Álvarez ¡Y su nortero baila! ¡Y a ritmo norteño banda! ¡Nos invitamos a bailar Véngase con nosotros! ¡Y pique el gemoreño! ¡Y a ritmo norteño! ¡Y a ritmo norteño banda! ¡Y a ritmo norteño banda! ¡Y rásgale, 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 don montillo! ¡Que suene el bajo cesto, oigas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!